Bienvenidos a todos. Shalom. Gracias por acompañarnos a la raza Alonso Teferri, reportando para la Sociedad León de la Tribu de Juda, de su Majestad Imperial Jeliciel I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Bienvenidos a nuestro libro de Deuteronomio. Lo más probable es que vamos a empezar con el capítulo número 13, pero antes mencionamos que hoy es miércoles, septiembre 13, 2017. Son las 9 con 56 minutos AM de la mañana y continuamos con esta presentación la cual, la cual pues mencionamos que es por causa de una pregunta, la cual vamos a repetir de inmediatamente para así iniciar la presentación. Muy buena pregunta, damos gracias por ella. La respuesta es para, dedicada a todos quienes pueden recibir, no podemos forzar a nadie a creer algo. El amor de Dios no puede ser sondeado, no puede ser examinado a través de una serie de preguntas y respuestas, por cual razón el alma del hombre no puede sentir más profundo, no puede sentir más profundo enriquecimiento como resultado, por resultado. Así es que quien pueda recibir, que reciba. Y pues, todo quien quizás no reciba, esperemos que al menos edifique su persona como individuo o reciba algo de lo que traemos que presentar. El Espíritu es lo único, en particular el Espíritu Santo, apartado al servicio del Dios Todopoderoso, Dios Eterno. Solo, solo Él es lo que puede mover a uno, motivar a uno para, para demostrar ese cambio de actitud que es requerido para recibir, lo que pues, este, intitulado recibir, ya que nosotros no somos encargados de tales cosas, solamente podemos comunicar el conocimiento que hemos recibido, expresarlo de la manera que se nos haya dado la habilidad de hacer, y pues cada quien debe encontrar su camino, hacer sus estudios por sí mismo, y desarrollar su propia relación con el Dios Todopoderoso, que es bueno, Dios Eterno. Así es que la pregunta dice, si la vía mesiánica corre desde David hacia su hijo Salomón y Roboam, heredó el trono del rey David hasta Yeshua, hijo de José, como dice en Mateo capítulo 1, ¿Cómo puede ser Teferri Maconan, el Meshiach, que hablaron los profetas, si la vía mesiánica siguió por Roboam, hijo de Salomón, mientras que Meñelí primero armó otra genealogía, aparte, alejándose de la vía mesiánica? Dice, además, que se retomó el trono de los reyes de Etiopía después de 1300 años del sacrificio de Yeshua. Y agregamos a esto muy importante, donde dice, pero si no hay argumento, ni pruebas en la instrucción, es decir, el Torah o los profetas, habrá que reflexionar de Otoronomio 13. Así es de que esa es la pregunta, damos gracias por ella. Y les recordamos que pues a Abraham se le fue contado por fe, justicia como por fe. Así es de que, una de las cosas que menciona nuestro compañero, hermano, prójimo dentro de la comunidad humana, es que por amor al amor y a la verdad y al Eterno. Entonces el Eterno, el Olam, hay ciertas cosas que el Dios Eterno ha prometido ser eternas, cosas eternas, como pactos eternos, como trono eterno, como un reino eterno. Pero en algunas situaciones se distingue. Hay diferencias en limitaciones, en requisitos que nos dan los detalles acerca de las cosas específicas atribuidas a cada, no concepto, pero a cada palabra. Es decir, hay lugares en donde se refiere a un trono eterno, hay lugares donde se refiere a un trono limitado. Es dependiendo el contexto de la escritura. Pero lo que traemos al frente es la necesidad de aceptar la palabra Eterna y el Eterno, por lo que significa el Olam, le Olam, es decir, para siempre, de generación en generación. Así es que si hay promesas que el Olam, el Eterno, ha hecho, deben de ser presentes para siempre. Así es que vivimos hoy y su promesa debe de ser activa este mismo día como lo fue el día de ayer, así como lo será mañana. Entonces, eventualmente llega un punto en donde somos apartados de la naturaleza del ser humano y entramos a una fase en donde el tiempo deja de ser obstrucción al camino. Sin embargo, debemos reconocer su manifestación, es decir, su palabra manifestada, es decir, su palabra cumplida en nuestra experiencia como ser humano. Así para entonces acreditar el Eterno por cumplidor o, pues sí, por él quien cumple eternamente su ser eterno. Entonces, ¿dónde está hoy? Y sus promesas, ¿dónde las vemos presentes el día de hoy? Si es que lo acreditamos con el ser eterno, como lo indica su palabra. Entonces, el momento que digamos que hace falta un trono, sin importar qué tipo de excusa podamos traer al frente como individuos, la lógica y el intelecto y el razonamiento del hombre es por lejos inferior al de Dios y entonces nos encontramos con una dificultad, con un problema en que acusamos o atribuimos mentira a el Eterno. Si hacemos pretender que hace falta un heredero como lo ha prometido eternamente, un trono que ha establecido eternamente, un representante, una manifestación de su palabra, un cumplimiento de su promesa, si no lo reconocemos hoy, este día, por activo, entonces nos encontramos en una situación donde al que llamamos eterno lo descreditamos por tal en que hace falta y no ha cumplido en su palabra. Entonces aquí esto sería una manera muy sencilla de dar respuesta a la pregunta. Si no aceptamos los clamos que se presentan y la evidencia que la rodea o los rodea los clamos por ser verdaderos, entonces decimos que la palabra no ha sido cumplida. Entonces muy fácilmente si negamos el hecho de que el trono fue establecido en Etiopía, sin importar qué tipo de evidencia, o sea la evidencia está presente en la persona quien ha reinado al final, como en el principio, pero el simple hecho de que no hay clamos a otro trono en el mundo entero, esto junto con la evidencia de él quien vivió la vida ejemplar y quien nos dirige en el camino correcto hacia la puerta indicada por las escrituras para recibir la verdad en su amor, porque él nos ha demostrado entregando su vida por nosotros. Esto es suficiente y quien lo ha declarado en la posición más elevada dentro del gobierno humano en el sentido internacional, es decir, frente a todos los líderes reyes del mundo entero, quien ha proclamado estas cosas abiertamente y ha testificado a él quien se entregó por nosotros para hacer esa puerta y para hacer a nosotros salvación. Entonces, o sea, no hay nada más que decir, solamente es cuestión de investigar un poco más los clamos, las declaraciones que hacemos y cada quien encontrar el desarrollo propio o autodesarrollo hacia su acercanza o allegándose a Jehová, nuestro Dios. Entonces, aparte de esto, los clamos del trono se hacen legítimos en la persona quien manifiesta el cumplimiento de la palabra. Así es que lo que haya sucedido entre muchos miles de años en realidad se convierte en algo que no es necesariamente de la más alta importancia porque mientras haya resistido un clamo a una cosa buena y haya permanecido y persistido hasta que haya sido manifestado el quien cumple las escrituras, esto no es porque ser cuestionado el hecho de que somos seres humanos cometemos errores y de tiempo en tiempo cometemos pecados. Pero el Dios que se nos presenta eternamente, que es eterno, es iguales de mucha paciencia y de gran misericordia, compasión y piedad, entonces bondad y amor. Por esta razón, mientras las fallas, las faltas y los errores y los pecados del ser humano sean, mientras sea, no sea causa por suficiente para que en la justicia que establece, el quien la establece, la justicia a la cual nosotros no podemos describir y no tenemos la autoridad para establecer nosotros como seres humanos, habiendo falta y falla y pecado y error en nosotros mismos, mientras haya persistido un clamo a algo bueno y haya permanecido hasta estos últimos tiempos, entonces esto no debe de ser obstrucción a nuestro recibirlo porque si ha permanecido por suficiente tiempo es parte del pacto y demuestra que el pacto es eterno y es completo y es cumplido, en que si el Dios eterno lo permite permanecer, entonces hay algo que nosotros no sabemos y hay algo que se ha estado cumpliendo al extenso que ha permanecido, porque las cosas que no son nunca serán y las cosas que siempre han sido persistirán. Entonces el hecho de que un clamo a una sucesión de un cierto trono, de un cierto linaje ha continuado y persistido por tantos años, es suficiente esto para que haya indicación de que Jehová, Dios eterno, Dios todopoderoso que es bueno, está con este clamo. Entonces vamos a entrar en mucho detalle acerca de todo esto que hemos comunicado, por ejemplo, en el año antes de Cristo, en los años 700, 600 y 500, el pueblo de Israel, quien habitaba en las tierras de la área que hoy en día se reconoce como Jerusalén y el estado de Israel en los tiempos modernos, fueron removidos del lugar. El trono, aunque ya había dejado de ser, falleció el trono y el reino por completo. Entonces esto es indicación de que las cosas que ya el Dios eterno deja de sostener, dejan de ser, pero no significa que la palabra ha dejado de ser. La palabra existe, presente, lo que sucede es de que es guardada y preservada de tal manera que es libre de corrupción, al menos al extenso de que la empobrecemos dentro de la promesa, siendo de que Jehová, Dios, Dios todopoderoso, eterno, bueno, trabaja con el ser humano y el ser humano es imperfecto, no podemos pretender que va a haber imperfecciones entre esas gentes y entre ese reino y entre toda esa naturaleza en la cual trabaja Dios eterno para llevar a cabo su palabra por cumplir y por manifestar. Así es de que, claro que va a haber, o sea, en otras palabras, no hay forma de comprobar a nadie con evidencia física y material que los clamos de Dios son verdaderos. No hay serie de preguntas y respuestas que puedan establecer en el corazón del ser humano el enriquecimiento más profundo que puede recibir por resultado en aceptar las cosas que son espirituales, las cuales no en todas ocasiones tenemos respuestas para ellas, ni podemos contemplarlas, examinarlas, ni entenderlas. La justicia a Abraham fue contada a través de su fe, su fe fue contada a Abraham por justicia. Esto es justo, porque justo es quien justicia ha sido, ha hecho, ha creado. O sea, lo que es justicia es justo y uno no es justo, más el quien lo demuestra. Y nadie lo ha demostrado más que Él, quien es eterno. La justicia es eterna, igualmente el eterno es justo. En Él ponemos nuestra fe y aceptamos lo que Él demuestre a nosotros. Entonces, veamos aquí. Empecemos, porque hay tanta información que gustaría comunicar. Lo que sea en relación al trono en Etiopía, va a venir, esa información va a venir al frente más adelante. Lo que hemos decidido hacer es utilizar la porción, la parashat Torah, que pertenece, corresponde a la semana del sábado, septiembre 16, 2017. Vamos a utilizar lo que se encuentra, el material que se encuentra en este estudio de doble porción para incrementar en conocimiento de acuerdo al tema, para reenforzar nuestros clamos, para utilizar lo que hemos podido recibir de ese estudio, para utilizarlo, para dar respuesta o empezar a establecer una fundación a las preguntas, a estas preguntas. Entonces, por esa razón, la información que es en relación al tema del trono en Etiopía y la descendencia, la genealogía y todo eso que es de cosa natural, pues eso lo guardaremos ya que presentemos el estudio de Shabbat, porque es, de hecho, ahorita vemos que se nos ha dicho que guardar el sábado es mandamiento, guardaremos el sábado. No solamente recordaremos el sábado, pero lo guardaremos en espíritu y en verdad, así es de que lo guardamos en la memoria y lo guardamos en el hecho de que esa memoria es presente y es activa y es manifestada entre nosotros en este tiempo, en estos tiempos modernos, sin falta. De hecho, bueno, primero mencionamos que el estudio de Shabbat que corresponde al sábado de septiembre 16, 2017, es doble porción, inicia con la lectura semanal Rastafari número 51, titulada en el Amariko Komachual, en el hebreo Netzabim, estáis, creo que en el español dice estáis hoy todos presentes delante de, vamos a ver cómo dice, lo buscaremos, empieza en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 10, donde dice, vamos a ver aquí, dice, vosotros todos estáis hoy delante de Yehová, vuestro Dios. Entonces, esa es la primera porción de la lectura para este Shabbat, y con tiempo, pues, hacemos referencia a las lecturas que corresponden, bueno, en los profetas se requiere leer del profeta Isaías, capítulo 61, versículo 10 al capítulo 63, versículo 9, en el Nuevo Testamento, la lectura es en el libro, la epístola de Apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 1 al 12, en el Torah, el Pentateuco, Ley de Moisés, primeros cinco libros del Antiguo Testamento, la lectura inicia en el Deuteronomio, capítulo 29, versículo 10, finalizando con el capítulo 30, versículo 20, la lectura, la segunda porción es la lectura semanal Rastafari número 52, titulada en el hebreo Vayelech, en el Amárico Musen Heidó, y empieza en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 1 al 30, y por esa razón dice, y fue Moisés, y habló estas palabras a todo Israel, y dígoles, y fue Moisés, así es de que me imagino que es, y fue Moisés, porque Musen Heidó, Moisés fue Heidó, el caminar, entonces, dentro de los profetas, la lectura se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6 al 8, y en el Nuevo Testamento, la lectura es en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 10, versículo 14 al 18, entonces, veamos aquí, íbamos a mencionar algo acerca del recordar, pero, pero pues, creo que vamos a guardar eso, quizás, para otro tiempo, porque lo que sucede es que, o sea, nomás para dar un poco de información acerca de por qué siquiera mencionamos eso de la memoria, en los diez mandamientos que se dan en Éxodo, capítulo 20, si no estoy equivocado, hay una palabra que distingue o hace diferencia entre esos mandamientos y el guardar el sábado, y los mandamientos que se encuentran escritos en el libro de Deuteronomio, pero pues, eso, eso vamos a a posponer para otro tiempo, así es de que empecemos con con el libro de Deuteronomio, capítulo 13, para para empezar a establecer por qué es que nuestros clamos en declarar que Jalí Selassio I es él quien es, porque podemos hacerlo para empezar, empecemos pues, de adentro y con tiempo nos dirijamos a lo que es secular, a lo que es de afuera, las cosas de, o sea, físicas, que deben de ser de menos importancia, porque en dado caso, si no hubiera evidencia para sostener el clamo que por tanto tiempo en Etiopía se ha establecido el pacto, se ha mantenido activo, si no hubiera esa información, de todos modos, no importaría, no hubiera necesidad de tomarlo por significancia, no hubiera importancia en eso, porque el hecho de que la persona Jalí Selassio I fue coronada, como el Rey de Reyes aceptado por el mundo entero oficialmente, legalmente, diplomáticamente, políticamente, económicamente, ejerciendo pues influencia, reinando sobre un pueblo el cual no deja de ser judeo-cristiano al exento más original que se manifiesta o que se puede ver en estos tiempos lo más ha llegado a la práctica que hubiera que se hubiera visto en los tiempos antiguos el hecho de que de que la vida que ha vivido Jalí Selassio sigue viviendo es en línea con las escrituras el hecho de que no solamente es titulado el león de juda ha prevalecido ha vencido ha conquistado el león conquistador de la tribu de juda no solamente porque el título es autorizado a él y entregado a él él lo ha demostrado ha derrotado al dragón a la serpiente de los tiempos de antes quien invadió ha defendido la causa ha proclamado la fe cristiana basada en la fundación judaica ha exaltado las escrituras proclamado la palabra de Dios el Dios eterno el hecho de que él ha vencido a Goliat el hecho de que él ha puesto su confianza no bueno él ha puesto su confianza con el hombre en el pacto de la liga pero su ultimada confianza en Dios quien no lo no nos abandonará el hecho de que triunfó y llevó a cabo el triunfo de su pobre pero riquísimo en espíritu país reino nación el hecho de que después de eso reinó en paz el hecho de que aparte de la evidencia de que de los clamos de las de las las señales los símbolos las escrituras los o sea la religión el hecho de que a ver vino en el nombre del Señor el hecho de que es vivió la vida justa declaró lo que es justo defendió lo que es justo peleó en justicia por justicia el hecho que a ver o sea podríamos continuar el hecho de que cumple con todas las los requisitos de lo que de lo que se requiere para para ser un rey elegido y escogido por Dios o sea nada de esto o sea si no hubiera información y evidencia para sostener el clamo de que el trono de David está en Etiopia ni importaría porque esta persona no deja de ser el león conquistador de la tribu de juda y no deja y su vida si uno la examina con con proximidad y con mucha atención sin racismo y sin 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 obstruir el camino con con deseos e imaginaciones y y pensamientos y conceptos como de uno mismo si uno nomás estudia lo que es por lo que es sin interferir con con nuestras interpretaciones y lo lo estudiamos junto a la Biblia y vemos la vida de Jaili Selassie I y las escrituras no o sea la casual hay demasiadas casualidades para para pretender que esto no es lo que es o sea el hecho de que él cumple las escrituras es es más que suficiente para para sobre mirar la evidencia y y quizás las faltas y fallas que puedan existir en las en las declaraciones o en los clamos que se presentan y las dudas más que nada las dudas que el mundo pues fuerza esforza sobre sobre estos clamos por por no querer entrar a la luz y aceptar que sabes que lo que hemos hecho está mal lo que hemos pensado está mal lo que hemos interpretado está mal las cosas que hemos permitido están mal esto es lo que nos detiene el hecho de que la autoconciencia nos sabe que al recibir ciertos clamos entonces nos hallamos desnudos ante los ojos del cielo y nos hallamos culpables al hecho de que hemos permitido esclavitud a la gente negra por por 400 y más años hemos y la experiencia semejante a las gentes indígenas alrededor de todo el mundo en especial a las gentes pobres que son oprimidas en todos los continentes en todos los países o sea empezamos a a tener que confrontar o entrar a la luz a todas estas realidades que hemos que hemos pues causado gran error que hemos nos hemos extraviado del camino y que hemos actuado de una manera injusta y pues hemos sacrificado a la causa de justicia por nuestro amor al placer de lo que es la carne nuestra propia voluntad y no la del todopoderoso Dios eterno entonces a ver como continuar el hecho de que ha proclamado ante los líderes del mundo la religión la fe su estancia y les ha permitido su su vivir sus vidas como o sea como como naciones independientes libres para para creer en lo que desean creer con la condición de establecer un un sistema común en donde haiga paz o haiga paz relativa en que podamos obedecer un pacto y leyes internacionales que sean por el para el beneficio y para el establecimiento de derecho y justicia para todos sin discriminación o consideración a raza sexo origen de tribu nacionalidad y todas esas cosas el hecho esto esto en si instituye lo que lo que los judíos dirían ser las las leyes de los gentiles las de los geir o de los de los goyim es decir las leyes a las naciones establecidas algunos lo dicen las leyes de noa pues jelizelazi trabajó con ellas en que él siendo un judeo cristiano no esforzó esas 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 leyes esos requisitos ese pacto al mundo entero porque los permite ser así como desde el tiempo de noe en donde se le dio la oportunidad al hombre gobernar sobre el hombre ahora eso es en relaciones exteriores cada quien por sí mismo mientras obedezcan las leyes como en el tiempo de noe estamos pues en relativo pues podemos vivir en paz relativa ahora de acuerdo al al reino en su en sus como se diría sus relaciones interiores las leyes cambian sin embargo dentro de una nación compuesta de diferentes gentes les permitió la habilidad como siempre a a adorar de su forma pero los que son fieles son fieles y a él a él obedecemos y él obedece no solamente la palabra pero a él quien la manifestó y se entregó como sacrificio por nuestro bien para nuestra salvación entonces Jalí Zelasi primero cumple y vive a través y respeta y orgulla es orgullo y gloria es en las escrituras entonces no hay separación entre Jesús Cristo Yeshua la palabra de Dios las escrituras y la persona de Jalí Zelasi primero su fe nuestra fe su comportamiento y nuestro intento de vivir como él se ha comportado y nos ha demostrado ser la vida ejemplar así es que decíamos que frente a los líderes del mundo dando testigo a esto él es quien ha profetizado correctamente y no solamente profetizado correctamente confirmado las profecías delante de los reyes y líderes del mundo entero y no solamente esto pero como vamos a ver en el capítulo 13 el libro de Deuteronomio porque no es suficiente dar profecía y ser correcto o demostrar con tiempo con el pasar del tiempo que la profecía fue correcta y exacta y en exactitud esto no es suficiente la pregunta de si Jalí Zelasi primero nos desvía del camino y la respuesta es que claro que no él nos guía hacia el camino y la única manera que vamos a ver cambios y los estamos viendo poco a poco pero pero vean aquí la razón que el mundo entero no tiene mucho no tiene mucha negatividad que hablar acerca de Rastafari en realidad el mundo como que lo entiende encuentra un tipo de un tipo de atracción un tipo de como familiarización no sé como que el mundo entero recibe algo de Rastafari nomás al verlos en nuestro estado presente como que ah sí pues los Rastas sí pues no hay mucho mal que hablar esto esto se sabe no pues o sea no hay nada la actitud del mundo entero hacia Rastafari no es negativo en general y eso es importante de notar pero tampoco es es aceptado porque pues hay que ser realistas hay mucha confusión y no hay nada de claridad pero ese es problema que nosotros debemos desarrollar como Rastafari ahora desafor no afortunadamente el tiempo ha pasado y se empiezan a revelar a nosotros la profundidad y la claridad de las escrituras la relación de Cristo y y su la relación de nuestra experiencia en Cristo con Cristo y por Cristo en las escrituras y y en luz de su majestad imperial se empieza todo a manifestar y a a darse por entender se empieza a revelar por completo después de estos cuarenta años en el desierto y entonces ahora podemos expresar la claridad que es Rastafari y no hay duda ninguna que el mundo entero no lo tiene que aceptar por sus por la forma de vida la cual van a vivir ellos pero van a tener van a haber cambios en que la aceptencia de del hecho que Jali Selassie primero vive y no hablo de que no quiero no quiero o sea no es mi intención hacer que nadie crea que está vivo y que está en una montaña aquí o que está en un lugar allá eso es discusión que cada quien por sí mismo eso no me importa comunicar no hace diferencia lo que hace diferencia es la vida ejemplar durante el tiempo que se le que se le entregó para manifestar al mundo entero lo que el mundo requiere para hacer para hacer los cambios de actitudes que se requieren para para vivir en paz relativa entonces hablamos de el hecho de aceptar la persona Jali Selassie primero por lo que es nosotros y por lo que ha sido siquiera por lo que ha sido nosotros como Rastafari lo aceptamos por lo que ha sido es y siempre será pero el mundo para hacer cambios y para entender las presentes dificultades tiene que aceptar que siquiera existió y tienen que reconocer como reconocemos a historios o históricos gente que habla de historia como aceptamos los clamos de científicos de fisicistas de inventores de presidentes de revolucionarios de todo tipo de gente utilizamos sus frases sus dichos recordamos en memoria sus hechos sus trabajos pero dejálisela así primero ignoramos su presencia y la cosa es de que él es el elegido de Dios es la representación autorizada sobre la tierra del Dios todopoderoso eterno que es bueno y cuando rechazamos al elegido de Dios rechazamos a Dios por cual razón no puede haber progreso definitivo y no puede ser y no puede haber progreso pues lógico y no puede haber progreso integral con integridad porque estamos pretendiendo que ciertas cosas no sucedieron así es de que examinar la vida de Jalí Selassie primero es absolutamente necesaria necesario para para pues adelantar el progreso de la vida del ser humano en el sentido colectivo esto es a fuerza y nosotros sabemos que se empieza a ver porque la declaración del Rastafari empieza a entrar en claridad y a ver donde ya olvidamos más o menos a donde íbamos con ese tema pero empezamos a hablar de que de su profecía profecía cumplida y el hecho que no somos no nos extravía o no somos extraviados no nos desapartamos del camino que es por su parte gloria en la palabra Jalí Selassie primero dice por mi parte gloria es en la biblia en las escrituras sagradas así es de que no hay error la fe es cristiana en el Mashiach no hay error y su vida ejemplar pues tampoco hay error su comportamiento es perfecto su palabra es ley y su autoridad es divina así es que el mundo va empieza a aprender y no va a haber otra conclusión más que aceptar que existió nosotros aceptamos que existe y existirá pero el momento que consideramos y lo tomamos por consideración y estamos conscientes de sus obras nos guste o no el mundo va a empezar a hacer cambios más y más y más frecuentes y hacia un mejor mundo venidero es inevitable el balance del mundo está en poder de la justicia porque este poder es eterno y no solamente es con los justos quienes viven por fe hoy pero es es en todos los justos que han vivido por fe siempre los quienes mantienen el balance de lo que es bueno y no hay no hay como se podría decir no hay competencia solamente hay necesidad de entender que la vida es estimulación o promociona progreso y eso indica dificultades retos obstáculos y y esto todo todo esto aumenta o resulta en en mejoramiento en crecimiento en progreso en en avance en evolución se podría decir ahora vemos que no tenemos tanta energía en en la cámara pero vamos a a ver que tanto podemos traer al frente del capítulo 13 libro de Deuteronomio cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te diere señal o prodigo prodigio y acaiciera y acaiciere la señal o prodigio que él te dijo diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvamoslo no darás oído no daremos oídos a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños porque Jehová vuestro Dios os prueba para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma en pos de Jehová vuestro Dios andaráis y a él temeráis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a él serviráis y a él os allegaréis y el tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto tanto trató de rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de siervos y de echarte del camino por el que Jehová tu Dios te mandó que anduvieras y así quitarás el mal de en medio de ti entonces rápidamente antes de que se apague la cámara veamos aquí frente a los líderes reyes líderes del mundo Jalil Salasi profetizó muy claramente que mañana serán ustedes y a quien le pidió le pidió a Dios Todopoderoso en el Amárico es Eiel Shaddai así como lo es en el Hebreo así es de que no hay confusión le pidió al mismo Dios del Antiguo Testamento frente a los líderes del mundo dijo pido y oro hago oración hago hago intermediación me hago como intermedio me hago entre ustedes y Dios y pido y ruego por ustedes que no sufran el mismo destino que le ha acontecido a Etiopia el día de hoy ¿por qué dijo esto? primeramente ¿en qué camino andaba en el camino de la justicia? andaba defendiendo justicia andaba proclamando y declarando justicia a los justos a los pobres siguiendo al pie de la letra las escrituras y aparte de esto pidiéndole a El Shaddai Dios Todopoderoso Almighty el mismo es curioso porque en el Amárico la misma forma de decir El Shaddai en el Hebreo es igual en el Amárico a él le pidió frente a los líderes reyes del mundo y les dijo que pedía y rogaba por ellos hacía oración como Moisés lo hacía por el pueblo para que no sufrieran el mismo destino que había acontecido que había llegado a Etiopia por experiencia y no solamente lo declaró en Genibran en 1936 una vez sino lo declaró al menos dos veces que yo me acuerde frente a los líderes del mundo en la escala internacional en la posición más elevada del gobierno humano en el gobierno internacional más avanzado a la fecha les declaró que le pidía a El Shaddai el mismo Dios del Antiguo Testamento que no que no deseaba que sufrieran el mismo destino entonces vemos aquí un camino que ha llegado a las escrituras no nos indica algo que es en contra de Yehoah nuestro Dios quien nos sacó de la servidumbre en Egipto o sea es el mismo Dios de nuestros padres mismo Dios de Abraham Yasehak y Jacob el Dios de Israel el Dios eterno el Olam no solamente esto pero pero 27 años después dice ahora 27 años antes me estuve de pie frente como dice aquí Nitzabim estuvo parado estuvo de pie delante de los líderes del mundo representantes de millones de personas quienes estaban bajo de ellos por su responsabilidad dijo 27 años atrás fracasé en llevar a cabo pues el asunto de que yo llevaba a cabo y todo esto lo vamos a explicar y como se relaciona al estudio del Torah porque hay un concepto que los judíos conocen muy claramente que es el Arbut y el Arbut es el aspecto el concepto de de la seguridad colectiva esto es lo que está promulgando Hélice Lácio I frente a los líderes reyes del mundo él presto y listo digno en su fe el cual no fuerza la misma fe sobre los demás pero pero espera de ellos el comportamiento de al menos las las leyes que se le entregaron a las gentes en el tiempo de Noé a aquellas gentes que no eran del linaje escogido entonces 27 años atrás no pude yo cumplir él haya culpa en que si no lo cumplimos como como un grupo en unidad siendo parte de miembros del gobierno del cuerpo humano es decir de la comunidad humana dentro del mundo entero entonces si yo si no cumplimos todos con con lo que se requería yo también fracasé aunque yo hice todo lo que yo pude entonces se incluye en la en el error y toma nuestro toma nuestra cruz toma nuestro pecado nuestro nuestro desprecho nuestro odio hacia él en no en no cumplir con el pacto que tenía el mundo hacia etiopía y hay falta en nosotros también hay error y él dice hay falta en mí porque si no lo logramos todos juntos no hemos logrado nada entonces todo esto es completamente hebreo es completamente judío es completamente cristiano es ama a uno como al otro como a uno mismo pero ama en el sentido colectivo al prójimo como a uno mismo ama a dios primeramente con todo tu corazón alma y fuerza o sea todo esto es completamente allegado y uno con la misma palabra del mismo dios que él nos proclama entonces nomás es una introducción de como hoy dijo 27 años atrás pues esto sucedió y la historia te significa a la a la exactitud de la advertencia que les di entonces profecía cumplida ha proclamado el futuro y eso no es profecía pero para aquellos quien creen que proclamar el futuro es profecía pues aquí les va ha declarado el futuro antes de antes de que fuera y ha confirmado que su proclamación de lo inesperado era lo que él ya había declarado que debería de haber sido lo esperado no cumplir con sus con sus con sus responsabilidades dentro del pacto internacional y ya que sucedió lo inesperado que él proclamó por es por ser lo que debemos esperar al fallecer al fallecer en nuestra responsabilidad entonces nos como se dice no solamente cumple ese aspecto de pues palabra profética en adivinar el futuro si algunos lo quieren ver por ese sentido profetizar es hablar palabra de Dios entonces palabra de Dios es verdad y se llega a hacer se llega a cumplir no necesariamente es predicar el futuro o sea el futuro es muy sencillo de predicar cuando hablamos la palabra de Dios porque es muy lógico es muy sencillo si esto no hacemos esto va a suceder de cualquier forma no importa como parezcan ser las cosas hay consecuencias y mañana será de esta manera Jai Lassi I lo declaró se demostró ser fiel y cierto y su palabra es verdad su profecía es correcta y es autorizada es demostrada ante los testigos del mundo del cielo del Dios mismo quien quien no olvidará la decisión de la liga y vemos los resultados entonces no solamente esto pero pero no es suficiente ser profeta aquí dice el capítulo 13 del libro de Deuteronomio que si hay profeta que habla cosa verdad y se cumple y todo eso eso no importa si el profeta nos lleva a otro camino que no es el camino que Dios nos ha demostrado en las escrituras entonces Jai Lassi I no está en contra de esto está perfectamente alineado en lo que lo categorizara como un profeta real un profeta verdadero y no como un falso profeta como el que indica en el capítulo 13 del libro de Deuteronomio que es digno a ser por muerto de todo lo contrario Jai Lassi vive en su palabra en palabra de Dios uno y lo mismo entonces cosas que considerar vamos a entrar en detalle en otra parte de acuerdo a todo lo que hemos hablado y vamos a entrar con más detalle en lo que habló en Genibra así como pues Yona habló en Neniva y vamos a hablar acerca de los el contenido de la porción Netzabim y como es todo en relación al Arbut que es el nuevo pacto que se llevó a cabo en la tierra de Moab en Arabán Moab es decir de donde derriba la idea del Arbut de la seguridad colectiva en la tierra de Moab que no es el mismo pacto que se llevó a cabo en Jorreb en el monte donde se recibió pues los mandamientos la primera vez en la tierra de Moab fueron como 40 años después entonces es otro pacto tómenlo por consideración este pacto es eterno vamos a entrar en detalle como vive y está presente activamente entre nosotros quienes lo recibimos el día de hoy y entonces que más vamos a a ver donde nos quedamos como continuar creo que quizás sería por lo pronto vamos a pausar para reorganizarnos porque nunca nunca nos dirigimos a en el pues en lo que pensamos que va a ser el orden y pues vamos a como se dice reorganizar nuestras ideas para empezar a otra vez a traer al frente el estudio del Shabbat entonces trato de hacer tiempo a ver si no se me olvida nada bueno sea como sea tengan paciencia este estudio este estudio va a requerir varias partes para cumplirse así es de que esperen más información y ah si ya me acuerdo lo que quería decir muchos de estos otros de estas otras personas como Martin Luther King Jr Martin Luther King Jr de los movimientos de derechos civiles para los negros afroamericanos aquí en norteamérica para empezar el movimiento de los derechos civiles inició del hecho que se coronó un rey de reyes que es negro para empezar el hecho de que las gentes negras luchaban indígenas peleaban por por libertad es porque se sabía que había un imperio de gentes de color gentes indígenas en la tierra de Etiopía cristiano y autorizado que nos elevaba al estado de ser igual a cualquier otro ser humano sin importar el color de la piel del tipo la resistencia a la opresión y todo esto derriba del hecho que hemos tenido una esperanza en las altas montañas de Etiopía todo el movimiento que ha sido de liberación de gentes de colores en las Américas ha derribado del conocimiento del estado el imperio el reino Etiope o sea bueno esa es una cosa en si pero bueno estos líderes nos desvían del camino lo cual los convierten en falsos profetas claro Martin Luther King Jr. era un cristiano pero hacia donde nos dirigió nos dirigió hacia Washington D.C. Washington distrito de Colombia Hashetan D.C. Alazatan D.C. hacia que nos dirigió en su más memorable discurso donde dice tuve un sueño tuve un sueño pues sigue soñando las palabras de Dios son de Dios porque es que nos llevó a Hashetan a reunirnos frente a los pilares que son como egipcios frente a los monumentos de piedra que se encuentran en el distrito de Colombia en la capital de los Estados Unidos de Norteamérica para que nos llevó allí porque él estaba cobrando un cheque un pago que fue marcado insuficientes fondos y fue a reclamarle al gobierno que el ¿cómo se dice? el dinero que le habían obsequiado o entregado no lo podía cambiar en el banco en la institución del banco porque no tenía suficientes fondos eso fue el propósito de ese discurso ahora días antes un día antes de su muerte dijo que no tenía miedo ya no sabía que iba a suceder pero que él había visto el monte del señor ahora Martin Luther King recibió invitación de Jaili Selassie primero para participar creo que en un cumpleaños en Addis Ababa y nunca se presentó bueno y sé que el conocimiento existía o al menos que bueno a lo mejor yo juzgo injustamente en que tal vez nunca se le se le demostró nunca supo de esto pero a mí me dio la impresión cuando dio su último discurso sabiendo que lo iban a asesinar como hablaba se ve en su rostro se ve en las palabras que dice pero también se ve la confianza donde dice que él ha visto el monte de Dios él ha visto el gobierno establecido en la tierra sobre Dios no dice esto con detalle pero a esto yo me imagino se refiere claro puedo estar equivocado pudo haber estado espiritualizando pero sea como sea el tipo dirigió a las gentes negras de Norteamérica hacia más destrucción vemos en otros movimientos a ver Gandhi el movimiento del indio el cual era una influencia muy grande en Martin Luther King he visto retratos donde Martin Luther King está comiendo en su recama en su sala donde se come en la comedera en su hogar junto con familiares y todo y hacia atrás hacia el fondo en el puro centro detrás de él la silla principal de su hogar está un retrato ni siquiera del Cristo blanco corrupto pero de Gandhi porque él era un seguidor de Gandhi Martin Luther King Jr. o sea ahí ya tenemos un problema entonces no es decir que uno no puede pues admirar ciertos ciertos trabajos que hayan hecho ciertos individuos pero el punto es de que líderes como estos como Gandhi no nos llevó hacia las escrituras no nos dirigió hacia hacia Dios Jehová Yahweh Elohim Yahawesh como le quieran llamar no nos dirigió a Igzhab Heram Lak no nos dirigió a Jesucristo a Yeshua a Mashiach a la Biblia a las sagradas escrituras no nos dirigió en el camino el cual nos liberó de la servidum en Egipto líderes de todo tipo de líderes no importa no nos no nos han indicado el camino correcto que son las escrituras que es Jesucristo que es el Dios Eterno Jalí Selassie I sí el primer problema que yo encontré con Rastafari fue el momento que empecé a estudiar acerca de Jalí Selassie I y empecé a entender que que yo dije entre mí mismo dije oye como que se empieza a ver obvio que que este que Jalí Selassie I quiere que reciba a Cristo quiere que sea cristiano o sea era muy obvio que su que que nos proporciona nos nos como se dice nos si uno empieza a estudiar de Jalí Selassie I se empieza a convertir muy obvio que uno tiene que entrarle al estudio de las escrituras y a la aceptencia de Jesucristo y cuando empecé a notar eso dije oye pues que raro esto si no me gusta pero sin embargo dije bueno si abrí la boca y si estoy diciendo que esta persona es Dios y que él es a quien yo sigo y es rey de reyes pues que hipócrita o que vergüenza o que falta de persona en mí pues no obedecer lo que da por instrucción no estoy tonto y puedo entender que que aquí hay una indicación de que debo de estudiar las escrituras y aceptarlas por verdad y recibir a Jesús Cristo entonces pues ni modo que voy a hacer no me gusta no me parece la idea pero lo intentaré pues ya que me queda ya lo declaré como Dios pues que más va nada más me ha funcionado en la vida entonces al hacerlo entendí pero les confieso abiertamente les doy testigo abiertamente de que pues esto es lo que es Jalí Selassie primero a mí en mi vida nadie me puede robar esto y nadie puede decir que no estuve presente en el monte frente a frente a este testigo en este pacto eterno porque hacia el camino en el cual las escrituras indican que debemos andar hacia ese camino este intermedio este representante este elegido me ha dirigido hacia hacia allá hacia la santa biblia hacia Jesucristo hacia Jalí Selassie primero la primera fuerza de la eternidad entonces completando en mí la relación y la reconciliación con Dios yo odiando a Dios y culpándolo por todo entonces en mí no hay no hay duda no hay obstáculo no hay nada que pueda cambiar esta realidad pero pues cada quien es es diferente cada quien por sí mismo yo no puedo hacer nada por nadie más que hablar las cosas que son verdad de acuerdo a lo que es verdad y esperar que la verdad después de que uno la estudie y la aprenda entonces os libertará porque el conocimiento es requerido para entender verdad no puede uno recibir verdad si uno no estudia y empieza a entender las cosas que son verdades entonces no es nomás que uno va a recibir una historia y todo va a ser todo se va a entender uno debe de hacer el esfuerzo para estudiar lo máximo posible y entonces empiezan a descubrir las cosas y el espíritu tiene más material con que trabajar y con que movernos a la dirección que que desea y ojo a Dios Todopoderoso Eterno Dios que es bueno creador de todas cosas que él desea por nosotros entonces Jalí Selassio I no nos no nos lleva a ningún otro camino más que aquel camino que es el camino y el camino es en su palabra ahora no podemos decir lo mismo por ninguna otra persona y si podemos decir lo mismo por otras personas lo han hecho a un nivel mucho más inferior no que sean inferiores pero que hay ciertas cosas promesas profecías las cuales se han cumplido en una persona y nadie puede pues poner al cargo de Dios que al que escogió Dios no es el que nosotros deseamos escoger y no hay contradicción en aceptar que Dios ha escogido a un ser humano para llevar a cabo esta agenda porque quien quien es la persona quien está entre medio de Dios y el pueblo sino Moisés Samuel David Salomón aunque por un tiempo José Abraham Isaac Jacob quien es Israel Adam todos todos estos personajes son hombres y fueron tuvieron que haber sido aceptados por quienes lo aceptaron como los representantes de Dios Yeshua HaMashiach es no si es hombre eso no tiene nada que ver de hecho así debe de ser tiene que ser hombre o sea un no sé una fantasía o un un ángel fantasioso de que no sirve no no cambia nada entonces de la boca del hombre debe de hablarse pues la palabra que es espíritu entonces y pues continuamos con este estudio con esta explicación más adelante por lo pronto vamos a pausar y todo esto se encuentra en el estudio de Shabbat que corresponde a septiembre 16 2017 Nitzabim es doble porción también requiere el estudio de Vallelej que es el número 52 después entramos en detalles acerca de la relación y todo lo que acompaña con todo eso por lo pronto pausamos gracias Shalom Shalom